Conocí bien, mal y mal, nada, que a los ángeles en la barra. Conocí bien, mal y mal, nada, que a los ángeles. Conocí bien, mal y mal, nada, que a los ángeles. Conocí bien, mal y mal, nada, que a los ángeles. Conocí bien, mal y mal, nada, que a los ángeles. Conocí bien, mal y mal, nada, que a los ángeles. Conocí bien, mal y mal, nada, que a los ángeles. Conocí bien, mal y mal, nada, que a los ángeles. ¡Gracias! Gracias.